Con una asistencia de 448 diputados y 110 senadores, inició la sesión del Congreso General en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta. El presidente de la mesa directiva, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, instruyó la lectura del bando solemne del 6 de septiembre de 2018, que contiene la declaración del presidente electo para el periodo 2018-2024. Pido la secretaría de lectura a los resolutivos. Sí, señor presidente. Primero, el candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta sala superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Es un wea, es un wea, es un wea, es un wea, es un wea. Secretaria, continúe la lectura. Sí, señor presidente. Postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Segundo, es válida la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al ciudadano Andrés Manuel López Obrador para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. Cuarto, se ordena expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. Cúmplase. Asimismo, la mesa directiva también ordenó la lectura del primer párrafo del artículo 87 constitucional relativo a la toma de protesta del presidente de la República. Notimex. Notimex.